Bendecidos de Dios y escondidos en el hueco de su mano, amados por Él. Hoy vamos a tener un día súper bendecido, pero depende de ti y Dios ya te dio el día bendecido, así que tú mismo decides ser hoy feliz o no. Está en ti la decisión. Cada uno de nosotros, el Señor nos da un propósito en la vida y nos permite estar de pie por su amor y por su misericordia. Proverbios 13.13 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, a tener cuidado con lo que hablamos de las demás personas, a ser sabios, prudentes y entendidos, amando a los demás y no teniendo una mala palabra para nadie. Sí, porque recordemos quiénes éramos nosotros cuando Jesús nos amó. Yo no me imagino que Él habló mal de nosotros, al contrario, Él habló bien de sus hijos al Padre. Y nos llamó y dijo, Padre, yo te recomiendo a la pastora Yuri, Padre, yo te recomiendo a Claudia, Padre, yo te quiero recomendar todas las personas por las cuales voy a morir. Así nosotros tenemos que ser con las personas, tener cuidado con los dichos de nuestra boca, porque en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y si somos bendecidos del Dios Altísimo, pues tenemos que tener cuidado con lo que nosotros digamos, hablemos, pensemos. Podemos pensar, pero no lo digas, porque a veces decimos, es que yo tengo que decir lo que pienso. No, a veces no se puede decir lo que pienso. Hay que aprender a ser prudentes, hay que aprender a ser sabios para no hacerle daño a nadie. Si nosotros tenemos la cautela, la sabiduría y somos guiados por el Espíritu Santo, pues no vamos a herir a nadie. Si no quieres que te hieran, entonces tú no hieras a nadie, porque recuerda que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, refrenemos nuestra lengua, hay que ponerle un freno. Y bien dice Santiago que la lengua es como un barco que necesita un timón y tú tienes el control para poderle freno a tu lengua. Así que vamos a orar y a pedirle perdón a Dios si has hablado de alguien mal. Señor, oramos en esta hora por todas las personas, Señor, y te pedimos que sanes el corazón y cortamos toda palabra de maldición que cualquier persona haya dicho contra cualquier otra persona. Y te pedimos, Señor, que pongas amor en los corazones. Como hijos tuyos y como bendecidos que somos, te pido, Señor, que tú levantes a tu pueblo donde quiera que esté. Cortamos toda palabra de maldición porque las palabras de maldición producen enfermedades que destruyen el cuerpo. Por eso en esta hora limpio tu mente, limpio tu alma, limpio tu espíritu y te declaro en libertad. Bendice porque en tu boca está el poder de bendecir. Un abrazo para todos.